Contratar una marca comercial es bastante recomendable tanto para empresas como emprendedores. Nos va a salvaguardar contra la competencia que actúa de una forma más desleal, no tiene un demasiado elevado sobrecoste si solo pillamos un epígrafe, un sector de negocio y un solo país. Si tomamos muchos epígrafes y muchos países, pues sí, ahí va a costar un dinero curioso. Pero para lo que cuesta es bastante rentable por la protección legal que nos aporta. Pero cuando te vas a dejar caer una marca comercial, como en este mi caso, de ahí los vídeos, mis errores como emprendedor, entonces estoy justo en el proceso en el que no voy a renovar una marca comercial y si no lo renovas inmediatamente, hay una serie de agentes comerciales de este tipo de negocio de renovar marcas comerciales donde te plantean por correo electrónico empresas que no conoces nada, que renueve tu marca comercial que la pierdes. Como te dé por equivocarte y no usar tu agente registrador habitual y usar uno que te llegue por correo electrónico cuyos datos tuyos como poseedor de una marca comercial son medianamente públicos y accesibles, como caigas en esa trampa, prepárate para pagar en algunos casos, siempre, para pagar un sobrecueste bastante bastante elevado. O sea que mucho mucho cuidado con cuando nos toque renovar una marca comercial porque hay una serie de empresarios profesionales que nos juegan muy limpios y que no les cuesta el pedirnos un sobrecoste si no andamos ojo a vizor con lo que firmamos, con lo que renovamos. Con lo cual siempre trabajar con agentes registradores de propiedad intelectual y de marcas que tengamos confianza. Entonces mucho cuidado con estas renovaciones que nos proponen por internet porque puede ser muy ricosos. Y si tenéis la oportunidad de tener un buen producto o servicio que dar a conocer, registra la marca comercial que tiene muchas ventajas, lo aseguro. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.